No sé ni... ¿Qué? Quiero ir entre nosotros dos, este... Pero dime, vos... Ten un abrazo. ¿Tú es que te emocionás? ¿En serio? ¿Te haces ser muerto y te emocionás vos? Es una... Anda, 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 vos sos increíble, ¿eh? Es para allí la familia, es eso. ¿Ah, sí? Claro. Mientras vos jugabas a ser muerto, acá están pasando cosas reales. Ah, para... En concreto, si querés saberlas... Vale. ...las sabes que está detenido. Ah, sí, 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 sí.